Música Quiero exponer a cada cual en su sitio, yo que sé tío, no Porque si jodes con nosotros capullo te posiciono, joder no ha sido na Si llego yo te acciono, sabes chulo presiono Que me hablas de brillar como un lucero en el cielo La negra de villar nunca la metas primero Maneras de pillar porque ignoras lo que te queda Que no te sepa mal, saca más priva pa' que fuera Te gusta trajinar entre cortinas de fuego Me siento al borde chico y te abraza mi super ego Sigue buscando dinero de diferentes maneras Chulo, tú esperas, te sigo, coge del hilo que tiro Yo te mantengo arriba pa' que veas todo el plano Estamos como estamos, tú quieres lo que tenemos Difícil dar conmigo por la mañana temprano Si preguntan por mí di que me fui Mamá, que me echo otro tatu Cogiste de cajón mi piedra de chocolate Me piro, hay un cabrón que quiere zanjar un trato Rostro retrata, no cabe fe de rata Pintando con la rata Porque no siempre es oro todo aquello que reluce No, si apostamos al trece pero sonamos de lujo Manejo con estilo y con guasa Si nos la comen, ¿qué pasa? Mueve conmigo, vamos, ven La línea divisoria de los buenos y los malos Si fuera obvia, parece que te falta equilibrio Caminas bien, tío, viendo que vas de lao Dame eso que te queda y me lo crujo a cara Wow, 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 como viene el tipo Lo dice despacito, no te me repita Si lo que necesitas es difícil, chico ¿Será que no te aplica? Nadie te lo explica Wow, 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 como viene el tipo Lo dice despacito, no te me repita Si lo que necesitas es difícil, chico ¿Será que no te aplica? Nadie te lo explica Óyeme, 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 óyeme Óyeme a mí Óyeme a mí Si yo la vi pasar Con esas piernas no deja impasible a cualquiera que Cualquiera que te pille flipa Óyeme, óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Óyeme Ah, ese es malo, tío Yo Tu be tu be tu be tu be tu be tu be Oh no 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 How you met me How you met me